¿Qué objetivo de Pagantis es darse a conocer entre los sectores donde somos más profesionales, que es redes sociales y gaming. Nosotros damos una solución integral de pago para todos los webmasters grandes o pequeños, plataformas grandes o pequeñas de juegos que quieran monetizar sus contenidos. Entonces Campus Party es desde luego el sitio ideal para enseñar lo que tenemos, para conocer gente que pueda utilizar Pagantis en su desarrollo y negocio. Y también nosotros para aprender mucho de las tendencias de esta gente tan auténtica, que es la palabra que hay en Campus Party. A mí Campus Party me ha llamado la atención, lo primero, cómo está montado el evento, que es espectacular. Yo que trabajo en comunicación y puedo imaginar lo que supone montar un evento para 6.500 personas que viven aquí y que son fans y viven a muerte la Campus Party. Eso me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención que hay muchos rangos de edad. Yo me imaginaba más gente muy joven, de en torno a 15-20 años. Me he encontrado pares de familia, familias enteras, que vienen a Campus Party a disfrutar toda la semana. Y lo último, que también me ha encantado, es que hay una parte de ciencia y tecnología de innovación que yo no conocía, que cuando vine yo pensaba que era más bien solo el área de juegos. Y nada que ver. La parte de robótica me ha dejado alucinada. La parte de ciencia es una apuesta por la innovación en España que a mí me enorgullece. Bueno, a los campuseros les digo a todos que sigan viniendo, eso es lo primero, y que se animen a entrar en pagantis.com si tienen cualquier página web que puedan monetizar contenidos, que tenemos una solución de pago que es muy buena y muy fácil de integrar. Claro que aquí, es que yo no soy mucho de informática, pero aquí la gente es experta, entonces para ellos no les va a costar nada probarlo. Que les animo a probar y a que nos trasten con nuestra herramienta y que queremos ser uno más también de los campuseros.